Hola amigos, gracias por todo el apoyo que he recibido en el último video de Polycam, entiendo que les gustó bastante, por eso les traigo otro video de 3D Gauss & Splatting, esta vez trabajando con otra poderosa herramienta, me refiero a Luma AI, en este video hablaremos de sus últimas actualizaciones, te apuesto que no estabas al tanto. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Luma AI es otra plataforma que ha entrado en el mercado de la virtualización 3D desde hace unos meses atrás, su premisa es simple, hacer que la virtualización de escenarios u objetos sean fáciles de realizar y de compartir, ellos se han posicionado como la plataforma que te permite utilizar tecnología NERV. Luma no ha parado de generar mejoras, por lo que ahora nos presenta la capacidad de actualizar nuestros escaneos utilizando Gaussian Splatting. ¿Pero qué es Gaussian Splatting? Acá un breve resumen. El 3D Gaussian Splatting permite la representación en tiempo real de escenas fotorrealistas, generadas a partir de pequeñas muestras de imágenes. Esta técnica funciona salpicando pequeñas manchas de color gaussianas sobre un lienzo 3D, cuantas más manchas, más detallada y realista se volverá la escena. Muchos indican que 3D Gaussian Splatting es mucho más rápido que NERV, algunos dicen que es hasta 10 veces más. Genial, ¿verdad? Ahora, Luma AI integra esta tecnología, y hay dos formas de experimentarla. La primera es escanear desde cero, es decir, virtualizar desde tu celular, y la otra es subir las imágenes vía desktop. Vamos a probar la primera opción. Asegúrate de tener esta vista parecida en el app, y por supuesto una cuenta creada. Activé Luma y lo puse en modo escena. Y comencé a digitalizar todo lo que podía de estas hermosas plantas. A medida que iba grabando, ya se generaban imágenes por separado. Puedes ver abajo, como se generaban varias fotos. Me demoré más de un minuto. Le puse un buen titular, y a esperar. Eso sí, tomó mucho más tiempo de lo esperado. Mira cómo se visualiza. Inicia con partículas. Luego vemos cómo se va componiendo la escena, hasta tener el escenario 3D perfecto. Luego tienes la opción de manipular y navegar por todo el entorno. El resultado es genial. Y este efecto inicial le da su toque fantástico. Si te dificulta ver la experiencia en mobile, puedes chequear también en computadora. Siento que es más fluido por esta vía, y en Brave todo corre más rápido. ¿Qué te parece? Así de sencillo y así de potente. Probemos con la otra opción. Vamos a subir un video desde web. Este es uno de los videos emblemáticos del canal. Y aquí aparece Isa en el malecón de Miraflores. Grabé un video corto, y luego lo subí directamente. Ponemos un buen título. Y a esperar. Acá está. Tiene una buena calidad. Me gusta cómo hemos capturado muchas cosas. En la grabación en vivo, no me he fijado en estos detalles. Es genial. Quizá mejoraría los resultados de los rostros de las personas. O quizá debo mejorar mi proceso de captura. Veamos cómo se ve desde la app. Uff, genial. Definitivamente, este efecto inicial es muy atractivo. Es perfecto para compartir en redes sociales. Y hablando de compartir, abajo puedes ver que hay varias opciones. Desde compartir en formato video, hasta compartir en objetos 3D. Inclusive aparece la opción de compartir el 3D Gaussian Splatting dentro de Unreal Engine. Si entras desde la web, podrás tener la opción de compartir y embeber la escena, de la manera que tú quieras. Por ejemplo, en la opción de Interactive 3D, puedes mover la posición del logo y detalles del nombre. En la opción de Interactive 3D, puedes modificar la trayectoria de la cámara. En fin, hay muchas opciones. ¿Sabías que puedes mejorar tus anteriores virtualizaciones con 3D Gaussian Splatting? Así es, puedes hacer el upgrade a ciertas escenas. Por ejemplo, usaremos este bosque que grabé en Cusco. Le daremos clic a Upgrade. Esperemos que haga su trabajo. Ahora está utilizando la tecnología Gaussian Splatting. Y se puede ver claramente en su forma, color y estructura. En Mobile también se ve increíble. Es como estar dentro de un juego. Hagamos varias pruebas. Mira el antes y después. Gracias por ver el video. Pero la prueba de fuego es este escenario Es el Buda en el centro de una pileta Mira como se visualiza en modo video Se ve bien, pero nada tan guau como verlo en 3D ¿Qué te parece? Y cuéntame, ¿Cómo usarías esta tecnología? Quiero escuchar lo que opinas Y si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete Esto es todo por el momento EmiliusBGS se despide Nos vemos en el metaverso Bye ¡Gracias!